La versión arranca con ajustes y balances que nos permitirán celebrar el inicio de esta nueva temporada competitiva como debe de ser y así disfrutar de nuevas e increíbles recompensas. Tenemos sorpresas de la comunidad para todos ustedes y un breve repaso de todo lo que está pasando en la LLA. Mi nombre es Nubia y les doy la bienvenida, invocadores, a otra edición de Actualizando. Esta versión se centró menos en cambios específicos a campeones y más ajustar distintos roles. Los tiradores recibieron algunas mejoras y los peleadores fueron debilitados junto a sus objetos, aunque sí hubo algunos cambios puntuales en ciertos campeones, así que empecemos por ahí. Soy Lilia, son dos campeones que recientemente sufrieron debilitaciones que las dejaron un poco fuera de juego y necesitan un empujoncito para regresar a cobrar victorias. A Lilia se le aumenta el escalado con poder de habilidad de su pasiva, Q y E, además de hacer que esta última reduzca su enfriamiento a medida que sube de nivel la habilidad. Por el lado de Zoe, su burbuja ahora reduce la resistencia mágica del rival para que su combo sea más letal. Gunplank y Heimerdinger tenían una capacidad demasiado dominante de hostigar su línea, cosechar sus litos y lograr rápidamente una fuerte presencia en todo el mapa. Para controlar su potencial de generar un efecto de bola de nieve, a Gunplank se le debilitó el juego tardío al reducir el daño de ataque que gana por nivel y su E inflige menos daño por golpe crítico. Por otro lado, las torres de Heimerdinger ahora tienen menos vida y su W hace menos daño inicial para reducir su capacidad de ganar todos los enfrentamientos 1v1. Pasando a la jungla, Kindred y Maokai tenían una presencia muy dominante en el mapa y a los jungleros enemigos les costaba mucho jugar contra ellos. Para que no dominen por completo la grieta, a Kindred se le reduce el daño de su Q para reducir su potencial de limpiado de campamentos y hostigamiento en líneas a la ser emboscadas. Mientras que a Maokai se le reduce el daño que hace la Q a monstruos y se reduce el escalado que tiene su E con vida y poder de habilidad. Cassadin y Rise eran el terror del juego tardío porque una vez que lograban llevarse algunos asesinatos, se hacían imparables. Para darle mejores posibilidades a sus enemigos de enfrentarse a ellos y frenar su potencial de salirse de control en etapas finales de la partida, se reduce el enfriamiento de la E de Cassadin. Por otro lado, a Rise le reduce la resistencia mágica y su pasiva le otorga menos mana, por lo que deberá ser más cuidadoso al escoger sus enfrentamientos. Lucina y Nami eran el dúo más letal en la etapa de líneas por el alto daño de sus habilidades. Para balancearlos, Lucian ahora cuenta con menos mana y regeneración de mana base a cambio de ganar tasa de crecimiento de mana y regeneración de mana. En el caso de Nami, su W y E ahora hacen menos daño base, pero a cambio la W gana más escalado con poder de habilidad. Udyr no solo es un campeón que logra aguantar muchísimo daño como tanque, sino que hace toneladas de daño. Para balancearlo de forma que no pierda efectividad, su Q ahora escala menos con daño de ataque, pero le entrega más velocidad de ataque. Además, su R hace menos daño. La dragona que regresó a la vida esta temporada, al parecer no ha logrado ofrecer una ventaja importante al punto de que los jugadores prefieren no ir por ella. Para cambiar esto, al matar a la dragona, Kimtex obtiene mayor tenacidad, poder en los escudos y curaciones, mientras que su alma entrega más resistencias y daño. Todos los tiradores tenían un problema en común, las habilidades costaban demasiado mana. Es por esto que a la gran mayoría de campeones en dicho rol, se les aumenta el mana base y la tasa de crecimiento de mana. Además, a algunos de ellos también se les reducen los costos de habilidades. Los peleadores de daño físico estaban siendo muy dominantes en combate. Los objetos les daban la combinación perfecta de daño y curación para no caer nunca en una batalla. Es por esto que en esta versión la gran mayoría de objetos para peleadores fueron debilitados para hacer que no curen tanto ni que otorguen omnivampirismo. A cambio, algunos de ellos reciben solamente robo de vida. El objetivo es permitir que se curen, pues es parte de lo que hace a estos campeones efectivos en las composiciones, pero también darle mejores posibilidades a sus rivales de enfrentarlos. Recuerden que aquí les mostramos un breve resumen de los cambios más importantes, pero si quieren tener todos los detalles, no dejen de visitar la página web donde podrán leer las notas de versión completas. Finalmente, podemos ver los aspectos de Qiyana y Ash Emperatrices, quienes junto a sus respectivos guardianes lunares, Malfa y Tikasic se enfrentarán en una legendaria guerra para salvar a sus reinos de la destrucción. A su vez, Tresh Emperador Lunar esperará el momento perfecto para aliarse con el lado más conveniente, el ganador. Con estos aspectos seguimos celebrando el inicio de un año nuevo, pero también el inicio de una nueva temporada competitiva, por lo que estos campeones reflejan a la perfección la gloria de la guerra, dejándolo todo en el campo de batalla para alcanzar la anhelada e imponente victoria. Por otro lado, el pasado 11 de enero se dio inicio a la nueva temporada en donde podrán empezar a jugar partidas clasificatorias y recibir no solo la satisfacción de la victoria y de alcanzar esa anhelada división, sino además de las recompensas que ahora estarán disponibles a lo largo del ascenso. Riot Games ha revisado este sistema de recompensas para que mantenga la atención e interés de todos ustedes. A lo largo de este año. Estas recompensas incluirán cofres Hextech, íconos, esencia azul, fragmentos de campeón, un aspecto de sentinela y un aspecto de guardián aleatorio. Además, y como siempre, también habrá un aspecto victorioso para un campeón que aún no se revela, así que sigan muy dedicados a subir en esas clasificatorias. Ahora más que nunca vale la pena seguir perseverando para ser mejores y lograr una división cada vez más alta. ¡Ánimo invocadores! ¡Nos vemos en la grieta! En mi cuenta de Twitter, vayan y síganme, les pedí que me compartieran artistas que les gustaría ver destacados en esta sección. Muchas gracias por su apoyo, todos estuvieron increíbles, así que no fue nada fácil escoger, pero aquí van algunos de los que más me gustaron. Koi Art y su obsesión por Jinx con brackets la hace ver absolutamente preciosa con su estilo inspirado en los cómics y el pop art. Aricha, que dibuja principalmente personajes femeninos en un estilo manga muy sexy y divertido. Sus trazos gruesos y técnica de color le da a sus ilustraciones una personalidad única. Yaku Cos le dio vida a Saya con su impecable cosplay acompañado con un bellísimo trabajo de fotografía. El resultado final es fantástico. Por último, no se pueden perder este Splasher de Timo Hextech diseñado e ilustrado por Secker Toons. Su propuesta no tiene nada que envidiarle a los mejores ilustradores de Riot Games. Vayan y denle mucho amor a estos maravillosos artistas. Y para el próximo Actualizando, estén pendientes a mis redes sociales y a las de LoL Latinoamérica que quiero ver sus jugadas más interesantes y narrarlas aquí. La LLA comenzó con todo, provocando ya más de un infarto. El cambio de formato a Mejor de 3 nos da lugar a series épicas en una liga que cada año es más pareja y nos demuestra un nivel más competitivo. Cada punto cuenta, pues solo 6 de los 8 equipos clasificarán a la próxima etapa. Y por supuesto, nadie quiere dejar pasar cualquier oportunidad de llevarse la victoria. No se pierdan las partidas semana a semana, los martes y miércoles. Y para enterarse de todo lo que pasa en la liga, sigan las redes sociales de la LLA, donde se está preparando contenido para ustedes y podrán conocer de primera mano todas las historias y jugadas del mejor League of Legends que la región tiene para ofrecer. Invocadores, llegamos al final de nuestro repaso quincenal. ¿Ya empezaron a rankear otra vez? Es momento de empezar a reclamar esas jugosas recompensas. Nos seguimos viendo en redes sociales y en La Grieta. Yo soy Nubia y esto fue Actualizando. 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 CC por Antarctica Films Argentina